De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuajo se me cansó Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, quien tu mejilla besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Música Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Y ya será para siempre, cuando amanezca otra vez Más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Música Y tu tigra me recuerda, mi irremediable dolor Música Reloj, ten tu camino, porque mi vida se apaga Música Ella es la estrella, que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Música Música Reloj, ten tu camino, porque mi vida se apaga Música Ella es la estrella, que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Música 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 No, I'm praying for much too much But could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually But dear Lord, she's dying to dance with my father again Every night I fall asleep And this is all I ever dreamed Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like But I've heard the tender whisper of love in the dead of night And you tell me that you're pleased and that I'm never alone You're a good, good father It's who you are It's who you are It's who you are And I'm loved by you It's who I am It's who I am It's who I am Oh, and I've seen many searching for answers Far and wide But I know we're all searching for answers Only you provide cause you know Just what we need before we say a word And you're a good, good father It's who you are It's who you are It's who you are And I'm loved by you It's who I am It's who I am It's who I am Because you are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways To us You are perfect in all of your ways Oh, you're perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!